Ay, una canción mía bien azotada para variar, una canción mía que se llama Regalé mi alma. Regalé mi alma al mejor demonio, he hecho un manicomio, me fui tras de ti. Empeñé mi sombra a un fulgor de estrella, he hecho una centella, loco te seguí. ¿Cómo puedo yo morir si no sé lo que es vivir? Llevas tú mi vida entre las manos, mis angustias y veranos, llevas lo mejor de mí. Hoy es porque el tiempo, porque todo, porque no encuentras el modo de separarme de ti. Verdad de Dios que sí, me olvidé del sueño, deseché mi sangre, nunca tengo hambre a no ser de ti. Mi cuerpo no existe, mi piel ya no es nada, solo en tu mirada queda algo de mí. Vivo en tu alma y en tu sombra, en todo lo que te nombra, muero por vivir en ti. Vivo en tu sueño y en tu sangre, muero por ti, tengo hambre de que tú mueras en mí. Verdad dolor que sí. Vivo en tu sangre, muero por ti, tengo hambre de que tú muero por ti, tengo hambre de que tú muero por ti. Mi voz ya no suena, no escucha mi oído, ya ningún sentido puede resistir. El tacto me miente, la garganta calla, el cerebro estalla, no puedo sentir. ¿Cómo puedo yo calmar este amor al desamar? Sigo porque el universo gira, porque tu mirada mira todo aquello que no viva. Sigo medio muerto y medio vivo porque tú mantienes viva mi agonía de vivir. Verdad amor que sí. Verdad de Dios que sí. Verdad dolor que sí. Verdad amor que sí.